Considerada como una situación financiera inusitada, Michoacán cuenta con una deuda total de 38.868 millones de pesos. Dentro de esta se encuentran los adeudos a proveedores, recursos retenidos no entregados a terceros y participaciones federales pendientes de comprobar, indicó Luis Miranda Contreras, secretario de Administración y Finanzas. Al realizar las cuentas reales y de no tomarse acciones correctivas, el déficit fiscal esperado para 2012 ascendería a más de 10.485 millones de pesos. Enfrentamos una situación inusitada de urgencia económica y financiera. Ante la grave situación económica del Estado, la Administración Faustista ha diseñado un plan de saneamiento de las finanzas públicas del Estado que contempla el refinanciamiento de la deuda y la aplicación de un programa de austeridad en el gasto público. El ajuste abarca principales rubros de gasto como son los servicios personales, servicios generales e inversión pública. En promedio, la reducción anual del gasto es del orden de 7.500 millones de pesos. El exgobernador Leonel Godó Rangel adquirió durante su administración una deuda de 7.650 millones de pesos.